Yanagua está conectada a la fibra óptica de Claro, para que disfrutes de una mejor experiencia en tus servicios de voz. Claro TV e Internet, con 100% fibra óptica hasta tu hogar. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o en el 809-220-1111. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. ¿Qué es la red? ¿Qué es la red?